que era la salida de los vectores bueno aquí estamos en punto de empezar la callejoneada aquí en Palmi hasta Amalipas y pues bueno ahí viene toda la gente ahí viene toda la gente para acá ahí está listo el burrito ya también también hay brindos pues bueno ahí viene toda la gente por acá ha sido una hija de zapatos clavos está a ver aquí ya estamos aquí a punto de iniciar aquí la callejonía de aquí en Palmillas San Mauricio ¡Suscríbete al canal! Una fila aquí y otra allá No, Mayra, Mayra, vamos a empezar allá con los caballos Una fila de este lado, no, que Dios te hará Ustedes te verán con los caballos Allá fue Yo estaba en los pueblos de caballos Ya estamos aquí, a punto de empezar esta calle De aquí en Parque de Tamaulipas Celebrando el 197 aniversario Y miren pues ahí están en la entrega En la entrega de los carritos Para el agua loca Aquí están entregando carritos Entregan el carrito y se vienen para acá Vamos a ver si se acaba 800 litros, miren nomás 800 litros, miren nomás 800 litros, miren nomás ¿De dónde nos acompañan? De Victoria De Victoria también De aquí De aquí mero Andale pues ¿Quién va a estar en el baile? No, no saben No, no saben ¿Ya listos con los carritos para el agua loca? ¿Dónde nos acompaña? No, no es todo No, no es todo No, no es todo Miren Se acabaron los carritos ya listas las amigas de donde nos acompañan? de Matamoros de Matamoros dejamos venir acá palmillas ya listo? ahí esta el agua loca enfrente? ahí va miren nada más vienen escondidas aquí esta listo el burrito se van a llevar unos contaditos por ahí ahí viene la banda si de donde nos acompañan? de Victoria de Victoria andale pues ya están listos para la cabineada miren 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 nomás foto foto eh miren ya ya de donde nos acompañan? del 6 de abril el 6 de abril de donde? todos? del 6 de abril miren nomás esta la banda miren nomás los garritos miren los garritos miren los garritos los garritos para la agua loca estamos con la presidencia miren invitación para toda la gente miren 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 hola pues aquí estamos aquí está la presidenta miren nomás mucha gente ya están listos con los cantaritos muchos cantaritos miren nomás los garritos miren hay que llenar locura miren mucha gente a caballo miren miren cuando me muera quisiera que con mi cuero correrá El gusto de una montura Y que no será una dama Mucha gente de kawaii, mira nomás Mira nomás ¿Ya listo con el candadito? Para el agua loca, ya está listo Vamos a estar un buen recorrido Aquí las amigas también Que ya venían preparadas, que traen tequila, que traen whisky, que no se que Vamos a ver como llegan al final Ahorita son ellas, de donde vienen? Del balcón Del balcón, miren nomás Desde Victoria Aquí está toda la gente, miren Palpillas 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 Y aunque me siento bendado Vienen nomás Me pierden unas caderas Y aunque nunca le falla A una dama Lo que quieras Ya listo, para animar todo el camino o que? Claro Si, todo va muy bien Cuando me muera que curar Mucha gente, muchos colegas por acá también A los chiquitines también están listos, miren Bien puestos Bien baccaritos aquí Aquí está el agua loca, miren 800 El año pasado se acabaron dos tanques de estos Vamos a ver como Como Transcurre el día La tarde de hoy Está bueno no compadre? Está bueno De donde nos acompañan? De Altamira De Altamira Ahora le puedes los tres? Si Ahora pues saludos a Altamira Miren nomás Te dejamos venir acá palpillas Bien Desde Gracielo Sánchez Don Silvano Miren nomás Miren nomás Saludos a Altamira Para todos los que nos acompañan En esta junta Caminando Aquí ahora Vamos compañeras Vamos a meterle Para todos los que nos acompañan Que corren Y márquenle Como ven ustedes Mi caballo Mi caballo Está buena o no? Está buena Si? De donde nos acompañan? De aquí? Ah ok ok No saluditos Es la cara de ellas Ahorita vamos a ver más de rato A ver como van Ya está toda la gente lista Aquí para empezar Hola hola De donde nos acompañan? De aquí mismo? Arale pues Ya listas o que? Van a dar todo el recorrido? Si Ah bueno Ellas son ellas De rato vamos a ver como andan Vamos a ver como andan Vamos a ver si hace efecto o no Aquí está toda la gente miren Lista Para empezar Bien nomás Todos listos aquí Por acá también Por acá también Esta buena o no esta buena esa? Si Si Oh ya se la acabaron? Oh ya se la acabaron? Esta rota Esta rota Ah no 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 Ok ponganle el dedito ahí Y luego ya Para rellenarlo Jajaja De donde nos acompañan? Del llano de azúa Del llano de azúa Ábrale pues Saluditos hasta el llano de azúa Vieron nomás Ya están listos aquí para empezar Esta bonita callejoneada De donde nos acompañan? De aquí mismo? Órale pues Ya listos para todo el recorrido o que? Ah órale? Ya está Qué bueno De donde nos acompañan? De aquí mismo? De aquí mismo? Órale pues Ya está Saluditos Mira nomás Aquí toda la gente Pero el tiempo es falsa Y la gente cambia Vino un perculado Y me robó tu amor La me encanta el suejo mi amor Y tan honrado Por que te encontraste Un paritino mejor Siento mi pobreza Y mire mi caballo su montura abierta y sus ojos cansados encima de charme y deje mi tierra girete y caballo nos fuimos llorando en tus manos y tu piel camina en mis brazos fuertes te pide el origen ¿quedó buena o no? ¿se quedó buena? ya vamos a empezar vamos a empezar esta vuelta callejoneada aquí está toda la gente ya esperando toda la gente aquí está esperando miren ya empezar aquí la callejoneada bueno vamos a aventar aquí un pequeño recorrido toda la gente que se quiera venir vengase aquí suficiente agua loca aquí traen un tambo y todavía faltan otros dos más vamos a ver cómo se pone esto 397 aniversario desde Ciudad del Maíz aquí la banda Sacramento presente también noventa y siete tranquilo vuelve ¿ya estamos listos? ¿cómo se sienten? aquí vamos a querer mucha morufia quiere decir alegría vamos a partir con la doceada callejoneada aquí en el municipio de Palmillas y el honor a 397 años de la fundación de nuestro pueblo carismático humilde y la humildad de su gente hace posible estos estrejos conjuntamente con nuestra autoridad municipal y vamos a recibirla con un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa María de las 10 Ramírez Cumbián eso todos los amigos y amigas ya tienen sus carritos a ver levanten el carrito eso nomás no se me van a empedar los amigos de a caballo ¿dónde están por ahí? los carritos los carritos de a caballo uno, dos, tres se hacen muy decentes parece que no saben tomar bueno vamos a ver con la bendición de nuestro poderoso Dios que nos hace posible que nos hace posible este gran ambiente aquí en Palmillas y gracias a esa familia a esos amigos y a esas familias que año con año nos visitan por ahí familias de Victoria de Monterrey de Matamoros de Veracruz de Tampico doctor Arroyo de San Luis de Tula de Ocampo todos aquí bienvenidos sean todos ustedes bienvenidos y siéntanse como si estuvieran en su casa aquí se les atiende como ustedes se merecen así es amigos y amigas échense su traguito leve leve porque no quiero que al llegar al final allá a la presidencia nos vamos a andar cayendo por ahí y el que trae novia agárrela porque no se va a equivocar y va a agarrar otra que no es eso ya está ya está ya está no 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 andá échale suéntele compadre esa música de los amigos acá de Ciudad del Maíz amigos música de viento música alegre música de banda alegrando los corazones de todos nosotros y en este bonito atardecer aquí en nuestros palmillas fuéntele banda nos vamos a pedir vamos a arrancar en punto en la 7 chequen su bueno vamos a arrancar barbie y ya empezamos ya empezamos esta bonita rayemoneada por aquí ¡Suscríbete! Ya empezó esta callejoneada, ya empezó toda la callejoneada aquí en Palmías, San Julipas Todas las familias ya están listas para acompañar también esta callejoneada ¡Y vámonos! Aquí hay familia esperando Muchas familias esperando, también por allá por la parte de enfrente Y aquí se va a ir incorporando más gente Arrancamos esta callejoneada ya Ventejando aquí, 397 de libertario por acá ¡Es lo más grande! Ahí va el burrito, vea jamás con los cántaros ¡Y sos un beso de tamarunista! ¡Siempre viene en la valla! ¡Aga la la la! ¡Y ni sin fuera y en la plaza! ¡Sos besos tamarunistas! ¡Siempre viene en la valla! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vámonos! este es el alboreto aquí es la banda Sacramento de la ciudad del Maíz va empezando esta bonita callejoneada y miren nada más mucha gente aquí esperando por las calles principales Amelia por acá presente miren nada más miren nada más miren nada más mucha gente mucha gente miren nada más miren nada más seguimos avanzando para todos ustedes de este bonito recorrido por aquí para todas las de palillas que nos acompañan en esta tarde miren nada más toda la gente de Palmeiras la gente de Matamoros miren nada más la gente de Matamoros miren nada más que gente viene miren nada más miren nada más miren nada más Network miren nada más miren nada más miren nada más miren la cara amigos tambien miren aqui en palmillas en esta calle miren miren entre todas las calles gente esperando para incorporarse tambien miren pura familia miren 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 y acá andamos en palmeas vámonos no más cuiden lo que trae el jarrito porque se acaba se ve que ni le gusta el ambiente a la amiga y como les digo andamos acá en palmillas Tamaulipas empezando esta callejoneada aquí festejando fiestas aquí del 397 aniversario acá andamos, anda muy a mitad la gente hay mucha familia, hay mucha familia aquí entre las calles esperando que pase aquí toda la gente que viene aquí caminando a ese compadito le valió está viendo que vienen saluditos, saluditos miren nomás ¿de dónde nos acompañan? aquí de Palmillas de aquí mero Palmillas ¿ya listos para el baile de grato o qué? eso es todo miren nomás están bien puestos los de aquí de Palmillas esta otra familia también miren todos de aquí todos de aquí de Palmillas desde San Luis Potosí desde San Luis Potosí saluditos hasta allá miren nomás lo que hay de fondo una chulada ahora sí ¿de dónde nos acompañan? aquí de la casa de Palmillas miren 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 aquí estamos toda la familia miren esperando que pase ya listo con el garrito ahí viene, ahí viene el agua loca allá atrás adiós 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 miren mucha gente, mucha gente aquí esperando a que pase aquí toda la gente que viene participando en esta bonita callejoneada pues bueno aquí estamos miren toda la calle principal aquí miren nomás pura familia aquí ya listo para incorporarse miren nomás que traen los cantaritos eh pues hombre ya se los acabaron o que ya ahí viene, ahí viene la camioneta atrás miren nomás saludos compadito mucha gente miren acá saluditos saluditos oye nomás todo el burrote que traen ahí atrás miren 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 Bueno, con el ambiente eres No lo iba a hacer Vamos a llegar aquí a la plaza Aquí es la presidencia Vamos a ver que tal se pone Por aquí están visitando muchos amigos de moto Miren más, pura familia Miren nomás Aquí por la calle principal Aquí estamos Esperando, miren nomás Nuevamente miren, por si se les acaba Aquí hay chorros de agua loca Miren nomás Miren nomás Ay, bárbaro 800 litros ¿Cuántos hay más? Dos más Miren nomás Vamos a subirnos acá A lo alto Miren como está la plaza aquí Hay gente esperando Miren nomás Hay muchos amigos de moto aquí Hay muchos amigos de moto aquí Tres Tres No hay Tres 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 2, 2, 3 Al dobro, sobrito de mi dico Martín, hace ese grito Amorhin se escucha, tú les escuchas, este grito Pese a ver el comiente persona La alegría de las familias Mira nomás, que gente 397 liberta, vamos a ir a la Reserva Marquillasta y Maulipas esta bonita callejoneada mucha gente, incluso hay gente de a caballo también mucha gente, mucha gente miren nomás y 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 mucha gente mucha gente y y y y y pues ahí venimos nos adelantamos un poquito porque nos dejaron muy atrás presentes y aquí estamos desde Palmeas, Tamaulipas oiga nos tuvimos que adelantar un poquito porque ahora si desde que nos dejaron atrás pero aquí estamos desde Palmeas, Tamaulipas aquí en el 397 aniversario ahí viene ya toda la gente ya vienen bien alegres no me lo van a creer pero traen cuatro camionetas con ROTOPLAS de 800 litros para toda la gente nomás imagínense la gente que hay acá estamos ya dimos un pequeño recorrido bueno hasta allá hasta la entrada pasamos aquí por la plaza principal con la plaza principal con la plaza principal y aquí venimos ya mucha gente que viene de todo todo el mundo ahí vienen baile y baile vamos a ver 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 nomás imagínense cuatro ROTOPLAS de 800 litros nomás saliendo se acabo el primero no es para tener una idea de cuanta gente está presente aquí miren nomás ya viene haciendo efecto miren nomás vienen bien animados como que ya hizo efecto eso ya yo le iré nomás y сюда me iba haciendo ¡Ay el carrito! Ve que en la mojada hay el carrito Mira nomás Ya duró la mega, mira nomás con el carrito arriba Para abajo, para abajo, ven Mirenla, mirenla Ya está bien bailando ya Voy a bailar, fíjate eso ahí Mirenla Miren la que va de pólvora ¡Cuidado, cuidado! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! Ya tengo jarrito Ya, otra vez Ándale Lo había puesto triste porque se le cayó el carrito Pero viene nomás, ya agarro ambiente otra vez ¡Ya sí vamos! ¡Las piñas! ¡Carly! ¡Las piñas! ¡Las piñas! ¡Vámonos, vámonos! Miren como viene la gente allá atrás ¡Agua, agua! ¡Sean y alza! Y alza! ¡Mira, agua! ¡Mira! Tras,ras,ras,ras,ras,ras,ras! Esa pelota por parte de mi niña, por la corona en las nubes de mi niña, por las frutas, las baile de mi niña, son felices bailar la carrera, son felices de la niña de mi niña. ¡Ven a ver, cuan el muñeco! ¡Condes en la mentira! ¡Eso es que no va a ir! ¡Eso es que no va a ir! ¡Bienvenida! 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 Aquí vienen las que tomamos al principio, miren como vienen coloraditos son las chapas cada quien trae su ambiente miren para que vean que gente ya se desbalagaron miren mucha gente mucha gente aquí miren vamos a hacerlo para atrás porque están tirando aquí chévere andame en contacto toda la gente miren nomás miren miren que gente vamos a hacerlo para acá porque están tirando chévere y luego se nos mojan las cámaras si no podemos transmitir miren nomás van a bailar van a bailar que paso amiga ya le hizo efecto el jarrito que esta pidiendo perdón miren que es eso no como es que la entries estas pidiendo perdón ya? está pidiendo matrimonio iba a pedir matrimonio pero el chavo corrió a ver que vienen solas a ver quién se apunta para venir a bailar acabo traen chorros de ánimos ¿por qué no? de una vez saludos a Escobedo no molió a la familia Moreno Zapata a Escobedo no molió, saluditos saludos a todos de Palmilla a toda la gente de Palmilla a toda la gente de Palmilla yo creo que ya viene siendo efecto, mire como viene coloradita ya saludos a todos a todos mi compadre le viene abriendo punta aquí a mi mire 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 un saludito para donde? un saludo para Ivonne que nos está viendo en Matamoros que tal están los carritos y que tal están los carritos ah no si? ya se me rompió ahorita conseguimos otro hombre saluditos a los Matamoros delicioso gen rellenado la idea que joder ¡Gracias! ¿Ya vienen cansados o que? ¡No! ¡Dios de cabareita! ¡Dios de cabareita! ¡Dios de cabareita! ¡Un palo para Macal en Texas! ¡Dios de cabareita! ¡Saludos! ¡Dios de caballo! 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 ¡Mucha gente! ¡Miren! ¡Muchos motociclistas! ¡Muchos motociclistas! ¡Muchos motociclistas! ¡Ahí está buscando la página! ¡Mirenla! ¡Atojitos! ¡Miren! ¡Muchos motociclistas! ¡Ya andamos en la paza! ¡Ya andamos aquí! ¡Muchos motociclistas своих Bahamas! miren nomas miren nomas que hay gente ahí bastante gente compañero saludos a los herreras Nuevo León a los que perdón saludos a los herreras Nuevo León a los herreras Nuevo León saludos a Reynosa miren nomas también presentes aquí en Palmillas y hasta San Luis Misuri San Luis Misuri también miren nomas saluditos que tal estaban los carritos frutos ahorita hay un hermano que pueden rellenar tampoco si? para entrar otra vez saludos a las fueras de caballos saluditos compañero gracias gracias hoy gato se le vuelve el aire ya ha 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 y esta tan vivo es el que yo quiero estudiar atregan a la baila vamos a ir con la llave porque es el que yo quiero estudiar ya se pararon aquí, aquí va a ser lo bueno ya se diga que acabó de funcionar la misma ven para que apagar vamos los patros porque si no van a jugar la cámara mirala mirala no traes pila mirala no traes pila miren lo más social ambiente aquí en Palmilla en esta callejoneada ya apenas empieza lo bueno vengase si me pierdan todo que salgan todo lo que yo quiero estudiar me pierdan todo con una banda con un jurito lo que yo quiero estudiar con un jurito vamos con un jurito voy a secretar a ambos amigos de caballos que quieren participar aquí de armar a la empresa las habilidades hay que tener su trato de toda la confianza con todo uno de los brazos hola hola ven vamos a dejar en la arena en la zona para que dañen los caballos para que dañen los caballos y otro caballo mejor que los caballos si bueno Max el tubo tubo camones se nos ha se se quiera se se mi de ¡Suscríbete al canal! 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 no más no vayas a pedir las cuentas de Charly porque vas a ser llorando antes que nada quiero agradecerle como siempre lo he dicho a mi Dios Padre por este bonito momento que disfrutamos y espero que sea de su agrado como siempre lo hemos hecho ya tenemos aproximadamente 14 años con esa tradición de esta fiesta y espero sinceramente que todos y cada uno de ustedes estén divirtiendo que se sientan a gusto aquí en Palmillas esta fiesta es de ustedes es para que la disfruten para que vengan y digan que bonitos Palmillas como siempre la gente de aquí de Palmillas lo veas gente muy amable y lo digo porque sinceramente sí no porque esté frente de ustedes así es que espero que que se diviertan bastante estamos dando inicio a las fiestas de aniversario fiestas patronales de nuestro pueblo y espero espero sinceramente Dios que les guste y que estas fiestas sea de armonía sea de mucho 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 compromiso mucho que les guste sinceramente así es que de mi parte de horas de la presidenta que todo va bien de organizar estas fiestas y muchas gracias presidenta y y también pues voy a intentar hacer algo sabemos que estos caballos no no son este profesionales ni no son personas tratamos de hacer poquito que les guste y bueno si la banda nos toca mi caballo pobre es un corrido que siempre me ha gustado porque desde muy chico montaron caballito ahí pero siempre de mucho mucho gusto y de mucho corazón si si nos hace un favor el caballo pobre por favor gracias ahí sale el pozo para el nuevo fuerte y vamos a ver a ver que trae la raza ahí no está cuarteando la tarde y el invierno hacia el lado de la vara al lado contrario mi caballo mi caballo pobre al igual que su dueño porque tú esperaba que salieras tú tu vestido limpio y mi ropa empolvada así no encontraste muy poco como por veinte años tú tenías quince sabías que sabías que me daban solas tu amor ahora es un amigo y un pobre diablo que pasaba el día que pasaba el día con el ganador para tratar mi caballo por ahí ahora ya sabe y ya sabe mis manos mi piel tan fina por ahí con mis brazos fuertes de suelo como hay de olvidar de tus pensos de niña los que yo tenía lo más para mí en el tiempo pasa y la gente cambia vino un perjuvado y me robó tu amor y aventaste al suelo mi amor y tan honrado cuando te encontraste un baritito de flor por ahí quiero hacer el mandado pero con esa y mi rey mi caballo su cultura vieja y mis ojos descansados aquí soy y de arriba vamos a ver si abajo gire mi tierra gire mi caballo nos fuimos llorando a esperar mis manos y tu piel tan fina que mis brazos fuertes te pude dormir no me lo mire de tus pensos los que yo tenía lo más para mí saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!